Les habla Sidney Ayspurú, esto es Telemetro Report en un minuto. El presidente Cortés evaluará en las próximas horas las recomendaciones presentadas por expertos en salud sobre acciones a tomar ante la variante Ómicron. La viceministra de Salud, Yvette Berrío, señaló que existe la posibilidad que se restrinjan los vuelos de países con alto nivel de incidencia del virus. Aida Maduro, presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, aseguró que la propuesta para el aumento de las dietas a la directiva presentada en la mesa de diálogo no provino de la Junta. Maduro señaló que esta no es un tema de relevancia y que se enfocarán en los temas sensitivos de la entidad. El Tribunal Electoral presentará una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas electorales por el artículo sobre adjudicación de curules en circuitos plurinominales, así lo confirmó el magistrado presidente Heriberto Araúz. Así finalizamos, será hasta la próxima.